Cuba Información Esta vez la lección para Cuba sobre libertad de prensa llega desde Paraguay. Allí, el periodista Paulo López fue despedido del diario ABC Color por negarse a manipular una noticia sobre el más reciente discurso del presidente cubano Raúl Castro. En sus palabras, en el Parlamento cubano, recordemos, Raúl Castro habló con total transparencia sobre males sociales y políticos como la corrupción o sobre la pérdida de valores éticos en la sociedad cubana. El director y propietario del diario paraguayo ABC Color, Aldo Zucolillo, en persona, dio orden entonces a la redacción de su periódico para que dicho discurso fuera presentado en portada como el reconocimiento del fracaso del sistema político cubano. El periodista encargado de hacerlo, Pablo López, se negó, consultó con las notas de agencias, leyó el discurso y no encontró nada que se pareciera a dicho reconocimiento. Al contrario, vio palabras transparentes y autocríticas poco habituales en otros presidentes del mundo y la voluntad de enfrentarse a graves problemas sin renunciar al socialismo. Finalmente, el material fue publicado tal como el propietario quería, con el titular, Castro reconoce vicios y defectos del comunismo. El periodista fue despedido unos días más tarde en la edición digital y tras las protestas por dicho despido, el periódico suavizó al titular. Hoy se puede leer, el presidente Raúl Castro reconoce que el comunismo cubano está desfasado. En el año pasado, recordemos que ABC Color es el diario de más tirada influencia de Paraguay. Fue fundado durante la dictadura de Alfredo Stroessner por el actual director y principal accionista, el citado Aldo Zucolillo. Y fue uno de los artífices del último golpe de Estado que sacó del gobierno al presidente Fernando Lugo. Son las paradojas de la libertad de prensa. El presidente de una supuesta dictadura hace un ejercicio de transparencia y autocrítica impensable en las llamadas democracias. Y un medio de comunicación supuestamente libre e independiente hace pagar con el despido a todo aquel que se resista su censura implacable.